Exactamente, prendan su camarita, ándeles, muy bien, gracias, Agalí. Así los puedo ver o monitorearlos. Y entonces, finalizada ya la etapa de independencia, finalizada ya la etapa de independencia, ¿qué nos dejó, qué nos deja de aprendizaje este conflicto? Gabriel Elías. Sí, maestro. ¿Qué nos deja de aprendizaje la independencia de México? ¿Pero a qué se refiere? ¿Puedo decir, por ejemplo, un valor? Algo así, una frase motivacional, como, no sé, pelea por lo correcto o algo así. No, no. ¿Qué fue lo que entendiste al final del movimiento? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa? ¿Se cumplieron los objetivos? Pues, yo diría que, pues, al final, sí se cumplieron los objetivos. Porque, pues, al final se cumplió por lo que estaban peleando, la justicia, y que se puedan independizar. ¿Cuál fue la razón? César Emiliano Verdi. Sí, profe. Misma pregunta que le hice a Gabriel. Podría ser que la independencia puede que nos haya dejado ese recordatorio de que era debido a la lucha que se hizo. Pudimos salir adelante como país. Ok. Gracias, César Emiliano. De nada, profe. ¿Hanis Xiomara? ¿Hanis Xiomara? ¿Hanis Xiomara? ¿Tú crees que se pudo haber evitado el largamiento de la independencia? Te lo voy a volver a preguntar porque creo que te saliste. ¿Hanis Xiomara? ¿Tú crees que se pudo haber acortado el tiempo de duración de la independencia? No. Escríbeme por qué razón no. Mientras, mientras escuchamos, o más o menos mientras vemos que nos escribe a su compañera su argumento. Entonces, se da la finalización de la independencia de México. Y tal y como nos lo pintan a nosotros que fue el movimiento, dice Hany, porque todo toma tiempo para poder planearse y que salga como se desea. Sí, al final de cuentas, no podemos decir. Sí, hubiera pasado que si a lo mejor Hidalgo hubiera decidido ingresar directamente a la Ciudad de México cuando tuvo la oportunidad, a lo mejor el movimiento hubiera terminado, pero pues el hubiera no existe. Nos tenemos que limitar a los hechos. La historia no se limita, no se sujeta a las interpretaciones, sino que se sujeta a lo que fue, a lo que sucedió. Porque por ahí dice un dicho, que si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. Entonces, si el hubiera nos pone muchos escenarios y nosotros como personajes que nos encargamos del estudio de la historia, nos tenemos que limitar a los hechos, a lo que sucedió, a lo que fue parte de nuestra historia como tal. Porque al final también, cuando se aprende de la historia, nos permite que no volvamos a cometer los errores del pasado, o que si caemos en los errores, ser conscientes del por qué fue. Entonces, les decía... Maestro, aquí te pongo en café. Dime. ¿Perdón? Dice esta, me mencionó esta Stacy, que el Meet la está sacando. Ok, gracias. Ahorita que pase lista, ahorita que vea que regrese Stacy, voy a tomar lista para que no la vayamos a dejar fuera de la lista. Por favor, si alguien ve que ingresó Stacy, me lo hace saber. Si no, pues ya la escribimos al final de la clase. Entonces, como les decía, desafortunadamente, a nosotros nos venden la independencia. Como que fue un movimiento que buscaba la independencia de los pueblos, la libertad de los pueblos, la libertad de la esclavitud de los habitantes de la Nueva España, y el buscar desligarse de la corona española. Inclusive, hoy en día, nuestro presidente todavía sigue tomando a los españoles como si fueran los enemigos. Y el movimiento como tal de la independencia, como lo vimos, no era contra un pueblo, era contra un régimen. ¿Contra el régimen de quién? De un gobernador tirano. Contra un monarca que explotaba al pueblo. ¿Y quién era esa figura? Fernando VII. El mismo que a un inicio en la independencia se le dio un respaldo y que al final, después de verlo de espotaquera, los mismos realistas le empezaron a dar la espalda a su forma de gobierno y buscaron la manera de emanciparse, la manera de buscar su independencia. Entonces, se logra el movimiento y entonces se ofrece la corona a los Borbón. Y entonces, ningún Borbón lo quería, porque para Europa, para España principalmente, este territorio seguía siendo de España. Entonces, el hecho de aceptar la independencia del territorio era como aceptar la derrota y aceptar que esos dominios se habían perdido. Y Fernando VII no lo vio así, dijo, no. ¿Por qué voy a aceptar algo que me pertenece? Es como, Karime, tú tienes una bolsa y tu mamá le dice, no, es que ya la vendí. Al final de cuentas, ¿la bolsa de quién es? Es mía. Es tuya, aunque tu mamá te la compró, pero te pertenece a ti, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué se hace con la bolsa? Pues yo. Pues tú. Y si entonces dice tu mamá y tu hermana, no, es que ya, ya, este, apalabramos con una señora que, pues, que la vamos a vender. Pero tú dices, no, pues yo no lo acepto. Entonces, ¿por qué van a vender algo que me pertenece? ¿Sí? ¿O aceptarías este acuerdo? No. No. Entonces, fue algo parecido a lo que dijo Fernando VII. Dijo, si yo ni firmé nada, ¿dónde está que yo me rendí? El que se rindió fue Don O'Hu, y yo no reconozco que lo haya puesto a él. Aunque, aunque realmente lo haya mandado, pues como perdió, como perdió y firmó el acta, pues así que dijo, pues yo no fui, yo no fui y yo no lo mandé. Así es que no tiene ningún tipo de poder dentro de la Nueva España, y por eso no lo reconoce. Y ya es hasta que, hasta que muere Fernando VII, que es cuando España le dice, bueno, pues ya, bueno, ya, se acabó Fernando VII, ya aceptémoslo. Perdimos este territorio y nueva vuelta de hoja. ¿Sí? Vamos a buscar la manera de tener acuerdos comerciales con la Nueva España, con el territorio de México, porque ya no era Nueva España, ahora sí ya era México. ¿Qué pasa alrededor de las demás intendencias? Si recuerdan, es más, les voy a poner aquí en mapita para que nos ayude un poquito a... ¿Podría volver a plantear las preguntas, por favor? ¿Perdón? ¿Podría volver a plantear las preguntas, por favor? Sí. Ahí voy. Lo que pasa es que hice una pausa en lo que muestro la diapositiva. Maestro. Dígame. El mic me estaba acercando, no sé si me habló. Ah. De hecho, qué bueno que estás aquí. De una vez voy a pasar lista, antes de que te me vayas, Stacy. Ya me dijeron tus compañeros que te está fallando el MIT. Ah, gracias. Ahí está. Listo. Ya está, Stacy. Por si llegas a, te llegas a sacar el sistema, tengas la certeza de que ya estás en el pase de lista. Muchas gracias, maestro. Por nada, está fallando, ¿eh? Está fallando. De hecho, yo le avisé a... Dígame. Igual, yo a mí me estaba saqui, 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 saqui. Como está fallando mi celular, entonces, después no tiene mucha... No es el celular, no es tanto el celular, está fallando mucho. No, pero es que mi internet, como mi internet está fallando y mi cel se está reiniciando. Yo me conecté a mi computadora. Ah, ok. Sí. Ok. De hecho, yo le avisé a su tutora que iba a tardar en entrar porque, de plano, tuve que desconectar mi módem porque estaba muy lento, demasiado lento. Ahorita sigue lento, pero no tanto como hace rato. Entonces, por eso te digo, no nada más son sus equipos, es en sí, en general, la señal. Bueno, entonces, tenemos aquí el mapa del territorio, cómo estaba dividida la Nueva España, ¿sí? Entonces, los territorios que habían logrado su independencia eran los territorios que estaban en la región del Bajío, el centro y el sur. Y entonces, las intendencias, como en este caso la intendencia de Yucatán, vivió su propio proceso de independencia. ¿Cuándo inicia su independencia Yucatán? Yucatán inicia su proceso de independencia el mismo año que el resto del país se logra la consumación, es decir, en el año de 1821. ¿Recuerdan cuándo se firman los tratados de Córdoba? ¿Ayer lo vimos? Y se supone que en su hada lo debieron de poner. ¡Jairo! Ah, no, dice Jairo sonido, pensé que era Jairo levantado la mano. A ver, Yasumi. Si no me equivoco, en 1821, ¿no? Ok, ¿y el mes? Agosto. Agosto, exactamente, 24 de agosto de 1821. Entonces, el 24 de agosto de 1821, se firman los tratados de Córdoba, en Veracruz. Y entonces, empieza a correr la voz por todo el territorio. Y la voz llega hasta la intendencia de Yucatán. Y entonces, dicen, oye, el resto del país ya logró su independencia. Pues nosotros también vamos a promover nuestra independencia como tal. Y entonces, el 16 de septiembre de 1821, Yucatán se proclama independiente. Es un territorio aparte. Parece entonces ser un territorio aparte. Y... Inicia su independencia, inicia su independencia, y hasta... Hasta... Hasta un tiempo después, es que se vuelve parte del gobierno mexicano. Se vuelve parte del territorio de México. Había territorios que también lograban su independencia, como Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Pero, cuestiones políticas y sobre todo, las formas de llevar el gobierno, decidieron que... Se pidiera la independencia de estos territorios. Es decir, que se separaran. Y decir, ¿sabes qué? Pues, gracias. Ya me liberé de los españoles, pero yo quiero tener... Quiero ser una nueva nación. Y mucho de esto fue cuando... Se dio un nuevo cambio de gobierno. Después de que termine el imperio de... Agustín de Iturbide. Ya vimos un poquito acerca de quién fue Agustín de Iturbide. ¿Recuerdan quién fue Agustín de Iturbide? A ver, ¿quién me ayuda con Agustín de Iturbide? ¿Quién fue Agustín de Iturbide? Fue un militar. ¿Fue un militar? ¿Fue un militar? ¿Militar qué? ¿Español? ¿Español? ¿Español natural o español criollo? Español criollo. Español criollo. ¿Al servicio de quién estaba? Cuando me refiero al servicio de quién estaba, me refiero con quién combatía. ¿Con los insurgentes o con los realistas? Estaba con los... ¿Insurgentes? ¿Con los insurgentes? ¿Es correcto esto? ¿Y Iturbide estaba con los insurgentes? Creo que era... No, estoy convencido con los realistas. Es correcto. Él es realista. Él es realista. Y ya en... A inicios de 1821, después del golpe a la corona de Fernando VII, cuando se vuelve a tomar la constitución de Cádiz, es cuando él invita a Vicente Guerrero a unirse y es cuando se da el famoso plan de Iguala. Que es con el que nace la búsqueda de la independencia. Y es el que va a dar origen al ejército trigarante. ¿Se acuerdan qué buscaba el ejército trigarante? ¿O cuáles eran los tres ideales de este ejército? ¿Agali? ¿Agali? ¿No? A ver, Kiara. Era religión, unión e independencia. Exacto. ¿La unión de quién? A ver, Gabriel, ¿la unión de quién? Me acuerdo que era de Agustín y Turbide. No sé si Vicente Guerrero. No sé si estaba él. No, por lo menos. Ok. De ahí sale el abrazo de Acatempán. Pero la unión, cuando hablamos de la unión del ejército trigarante que buscaba que en la nueva nación, que en la nueva nación hubiera una unión. ¿Una unión de quiénes? De los bandos, de los dos, de los bandos que estaban combatiendo, ¿no? Más que de los bandos, ¿qué hará? De las clases sociales. ¿Sí? Acuérdense que todo iba de la mano con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Entonces, la unión, la unión que te hacía, si hablas de la unión de las clases sociales, es que no iba a haber desigualdad, que no iba a haber preferencias dentro de las clases sociales y que todos deberían, deberían de ser tratados por igual. el aceptar a la religión católica como única dentro de la nueva España, porque al final de cuentas, si recordamos dentro del movimiento, pues siempre hubo sacerdotes involucrados, tanto en la primera, segunda o en la tercera etapa, pero siempre había personajes de la iglesia que apoyaban la causa. Y al final de cuentas, pues no podemos dejar de lado que nosotros como país, la gran mayoría tenemos un tipo de creencia y es una creencia de tipo católica. Y al final, al final, este, lo más importante que era la obtención de la independencia. Entonces, independencia, la unión de las clases sociales y el aceptar a la religión. Y al final, el territorio de la nación ofrecérsela como imperio a un monarca, en este caso a Fernando VII o a cualquiera de los Borbón. Entonces, Agustín de Iturbide le dice a Guerra, pues vamos a unirnos, vamos a unirnos y pues vamos a cristalizar este sueño de independencia. Al final, se da la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México y entonces, como no lo acepta Fernando VII, la Junta, conformada por insurgentes y conformada por políticos del Estado, deciden deciden que el que iba a tomar el imperio iba a ser Agustín de Iturbide. Y al final de cuentas, Iturbide es nombrado como emperador. Es decir, que después de haber terminado la independencia, después de haber terminado el régimen colonial, el nuevo régimen sería un imperio, pero el imperio duraría muy poco. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide se convertiría en un personaje incómodo para los mismos insurgentes. ¿Por qué? Porque ellos no buscaban un imperio, ellos buscaban un nuevo modelo de gobierno que fuera más allá de una figura que pudiera ser un monarca o un emperador. Y entonces, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero son los primeros que le dan la espalda al régimen de Agustín de Iturbide. E Iturbide dentro de sus ideas para acumular dinero era quitarle derechos y potestades a políticos. Y entonces, pues, los mismos políticos decían pues como que esto no nos está ayudando mucho que digamos. Y entonces, chocaba las ideas de la Junta con las que tenía Iturbide. Y al final, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y otros personajes iban a conformar el plan de Casamata, que era un plan que desconocía la figura de Agustín de Iturbide. Entonces, Iturbide no le quedó de otra más que irse del país. Y entonces, una vez que Iturbide se va del país, se levanta una proclama en la cual se estipula que en caso de que regrese al país Agustín de Iturbide, en ese momento se ha capturado y sin juicio de por medio se ha fusilado. Iturbide se va sin saber esto, porque ustedes creen que si Iturbide hubiera sabido que si regresaba al país lo iban a matar, ¿hubiera regresado? Pues no, yo no hubiera regresado. Entonces, Iturbide, pues va y entonces cuando ve que el país está en riesgo de volver a ser conquistado por un enemigo europeo, él dice mi patria es primero, mi patria es primero y entonces él regresa del exilio y cuando llega a México, general, qué bueno que está por aquí, pero qué cree, lo tenemos que capturar, pero cómo si no ha hecho nada, órdenes mi general, lo capturan, lo llevan al calabozo, sin juicio político, es presentado en el paredón y fusilado. Y ahí quedó la figura de nuestro emperador Agustín de Iturbide, que quedó con más ganas de querer hacer algo por el país que lo que pudo ser. que lo que pudo hacer. Voy a complementar la información del día de hoy con el siguiente video. Pongan por favor atención. Me dicen por favor en el momento que puedan visualizarlo. ya se ve, ya se ve, maestro. Ya se ve, maestro. Agustín de Iturbide nació en Valladolid en 1783 de padre español y madre criolla en el seno de una familia acomodada. Los 15 años abandonó el simbolismo seminario y se dedicó a administrar la hacienda paterna. Un par de años después, definida su vocación militar, ingresó al regimiento provincial de Valladolid. En 1805 contrajo matrimonio con Ana María Huarte. Con la significativa dote recibida, adquirió la hacienda de Apeo. En 1807, en medio de la agitación por la guerra de España, aliada de Napoleón contra Inglaterra, se le destina a Jalapa como parte de la defensa contra un posible ataque. En 1810, se reveló el cura Hidalgo y pronto lo sigue una enorme multitud que atoló el centro del virreinado. Entre las propiedades saqueadas por los insurgentes estaba la hacienda de Kirio, que perteneció al padre de Iturbide. De aquel desenfreno de los primeros rebeldes nació la versión de los criollos como Iturbide hacia el movimiento, pese a que compartían con ellos el deseo de independencia o autonomía para la nueva España. Hidalgo y los que lo sucedieron siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ellas se oponían. Iturbide comenzó su vertiginoso ascenso en el ejército realista. Durante seis años no perdió una sola batalla, aún en situaciones comprometidas y con desventaja numerosa. En diciembre de 1813, en las afueras de Valladolid, el ya coronel Iturbide participó en la victoria de los realistas sobre José María Morelos, en un encuentro que señala el inicio del declive del cura de Caracua. En 1816, Iturbide fue acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad y destituido. Aunque fue absuelto, decidió no volver al ejército realista, pero desde entonces ideó la posibilidad de lograr la independencia, aunque juzgaba necesario exterminar antes a los insurgentes. En octubre de 1820, el virrey Apodaca lo envió de regreso al campo de batalla para pelear contra Vicente Guerrero, uno de los últimos insurgentes. Para entonces, Iturbide llevaba la encomienda secreta de un grupo de conspiradores para lograr la independencia. Al tiempo que sus tropas se enfrentan, Iturbide y Guerrero entablaron correspondencia. El realista le pidió que dejara las armas, el insurgente que respondiera al llamado de su patria. Finalmente, se reunieron en Acatempa y sellaron un pacto por la independencia de México que no sería ya el de los conspiradores de la profesa, sino el que Iturbide concibió. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firmaron el plan de Iguala, en el que establecieron las tres garantías que sustentaron su pacto. El respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castos. Con sus tropas unidas se formó el ejército trigarante. La campaña del ejército trigarante fue prácticamente un paseo triunfal al que se fueron sumando las autoridades civiles y militares. Los españoles apenas conservaron la capital y otras ciudades. Un nuevo virrey, Juan de Odonojú, llegó al puerto de Veracruz y accedió a dialogar con Iturbide. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del imperio mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró en triunfo a la ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero. Concluían tres siglos de dominio español. El rey de España desconoció los tratados de Córdoba y se negó a enviar a un borbón para que reinara en México. Se empezó a hablar de Iturbide, el general victorioso, como una posibilidad para ocupar el trono. El 18 de mayo de 1822, una multitud reunida frente a su residencia pidió que Iturbide se convirtiera en emperador. Con la presión del pueblo y los militares, el Congreso votó a favor. Iturbide es coronado en la catedral. La ceremonia intentó ser fastuosa, pero todos percibieron lo improvisada y artificial que resultó. Poco después de la coronación comenzaron las desaveniencias entre Iturbide y el Congreso. Mientras Iturbide cuestionaba la invasión de potestades del legislativo y que no emprendiera su labor de crear una constitución, el Congreso lo acusaba de tiranía. Todo ello en medio del caos financiero del gobierno. Ante el descubrimiento de una conspiración en el Congreso, Iturbide ordenó apresar a 66 personas, clérigos, militares, políticos. El 31 de octubre de 1822, Iturbide ordenó finalmente la disolución del Congreso y creó una Junta Nacional instituyente. El 2 de diciembre del mismo año, el gobernador militar de Veracruz, Antonio López de Santa Ana, inició una revuelta contra el emperador. Pronto, los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se sublevaron también. La situación de Iturbide se agravó cuando en febrero de 1823, los principales rebeldes firman el plan de Casamata, al que se unieron también tres de los generales con los que los combatía, Echavarri, Cortázar y Lobato. En unos días, muchas autoridades provinciales se adhirieron al plan. Finalmente, Iturbide restableció el Congreso y el 19 de marzo de 1823 abdicó al trono, partiendo enseguida hacia Europa. El Congreso tomó venganza de Iturbide, lo humilló considerando su elección nula y más tarde lo declaró traedor y enemigo de México y condenándolo a muerte en caso de retornar a México. Al mismo tiempo que se intentaban borrar los hechos y fechas festivas relacionadas con Iturbide, se recuperó la memoria de los iniciadores de la guerra de independencia y sus restos fueron reunidos y enterrados en la catedral. En Europa, España intentó con sus países aliados urdir un plan de reconquista. Convencido de que el ataque español ocurriría en un momento u otro, lo que sucedió en efecto en 1829, Iturbide decidió regresar a México y ofrecer su ayuda en caso de guerra. Ignoraba que el Congreso había decretado su ejecución en caso de que él pisara el país. Apenas pisó territorio mexicano, Iturbide fue aprehendido y enviado a Padilla donde sesionaba el Congreso local. Sin juicio, abogado, juez o declaración, cumpliendo el decreto federal, el Congreso ordenó fusilarlo. El cuerpo de Iturbide fue sepultado en la vieja y destechada iglesia de Padilla. En 1838 sus restos fueron trasladados a la catedral metropolitana. Ahí siguen, apartados del sitio en que están los huesos de Hidalgo y Morelos en la columna de la independencia. Iturbide cometió sin duda muchos errores durante su reinado y sus acciones, como las de cualquier gobierno, no fueron todas justas. Pero la responsabilidad que le atribuyeron sus enemigos, la sed de poder absoluto, no corresponde del todo a la verdad histórica. Iturbide, antes que como un emperador absoluto, se comportó como un dubitativo monarca republicano, renuente a ejercer el poder y dispuesto a compartirlo con un congreso hostil hasta que la situación se volvió insostenible. En el patíbulo de Padilla, Iturbide no obtuvo el perdón de sus contemporáneos. En sus últimas palabras, el emperador caído imploró inútilmente que su nombre no fuera manchado con el baldón de traidor que le ha acompañado por casi dos siglos. Sería justo volver a su vida con una mirada de respeto y de comprensión. Lo merece. Entonces, Agustín Iturbide jamás tenía en su idea cuando cuando logra la independencia por su mente jamás pasa el ser monarca o en este caso ser emperador porque él cuando firma los acuerdos y el plan de el plan de Iguala siempre está en la idea ofrecer la corona a un borbón ofrecer la corona a un infante español son las circunstancias las que lo obligan a llegar a ser emperador porque el mismo congreso entender quién es el congreso el congreso es el grupo de legisladores que se van a encargar de hacer seguir las leyes de la entidad en este caso las leyes de México aquí en el congreso hablamos de diputados y de senadores ellos mismos junto con el grupo poderoso de de este rebeldes son los que avientan ahí tú eres el bueno tú iniciaste esto pues te toca y al final de cuentas pues si te olvides dice pues si me van a apoyar todos yo le entro y entonces por eso habla de que se arma toda una ceremonia falsa porque al final de cuentas pues no era él el elegido el elegido era otro pero no podíamos ahora sí que no podíamos andar sin un jefe ejecutivo y al final de cuentas pues ahí está Iturbide entonces pues si te olvides ahora que va ya tenemos la independencia ya somos un territorio nuevo ahora que sigue la constitución de Cádiz no la podemos seguir porque esa es una constitución española ¿qué necesitamos? necesitamos una constitución que sea la de nosotros está la constitución de Apatzingán pero esa no se tomó en cuenta y entonces muchos decían no es que espérate la constitución de Apatzingán no la podemos tomar porque hay algunas cosas que no nos gustan y entonces él presionaba al congreso y le decía pues su labor es hacer una nueva constitución esto los impuestos el ver que faltaba dinero pues Iturbide empezó a ver que el congreso no estaba haciendo sus funciones y aparte empezó a ver que dentro del mismo congreso estaban conspirando en contra de los estaban buscando la manera de derrocarlo o inclusive de traicionarlo y entonces él dice ah bueno yo no quiero traidores y entonces como no quiero traidores y como sé que el congreso está lleno de traidores lo voy a disolver y lo voy a disolver le voy a quitar todo el poder que tenga y esto pues dicen ah ¿por qué quiere disolver Iturbide el congreso? porque él quiere tener el control absoluto del país quiere eliminar esto de los tres poderes y él quiere tener el control absoluto y entonces ¿qué pasa? pues los insurgentes empiezan a decir ah bueno pues como tú quieres ser el absoluto pues entonces nos vamos a rebelar en contra de ti y entonces Guerrero Guadalupe Victoria Bravo y va a aparecer en escena un personaje que también tristemente lo recordamos como un gran traidor y ahorita aparece en escena y a partir de aquí hasta la guerra con Estados Unidos va a ser importante dentro del gobierno de México hablamos de Antonio López de Santana Antonio López de Santana se le reconoce o más bien dicho se le recuerda por haber sido el hombre que se encargó de firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo con los cuales se da la cesión del territorio de Texas y Anexas pero Guadalupe Victoria fue más que la guerra del 48 Guadalupe perdón Guadalupe Victoria Antonio López de Santana estuvo presente en la intervención de los españoles Antonio López de Santana estuvo en la primera intervención francesa siempre estuvo al servicio de la patria y cuando las cosas estaban feas y cuando nadie quería ser presidente porque nadie quería echarse esa responsabilidad el que siempre alzaba la mano era Santana y no por una ambición al poder sino porque veía que nadie quería entrarle a ser el presidente de México y una vez que él veía que las cosas se arreglaban él decía ok ya todo está bajo control le cede el poder a alguien más y él se iba a cumplir su principal función la de ser un militar y la de resguardar a la nación pero bueno entonces se conjuntan todos estos personajes y inicia el plan de Casamata para desconocer la figura de Iturbide y al final como lo vimos en el video Iturbide termina siendo fusilado cuando en 1829 regresa cuando se entera que España y otros países europeos intentaban reconquistar el territorio hasta aquí alguien tiene alguna duda no maestro bueno y es por esto chicos que les digo que la historia es muy interesante porque desafortunadamente los que realmente fueron héroes los olvidamos o los guardamos en un cajón o nos encargamos de borrarlos de la historia por eso es importante que nosotros aprendamos y sepamos reconocer quienes fueron los verdaderos héroes que nos han dado la nación que hoy tenemos por mi parte es todo los invito si a ustedes les interesó el tema busquen más información al respecto y conozcan más de su historia yo les recomiendo que todas las fuentes de información que busquen manejar no sean las autorizadas por la Secretaría de Educación Pública busquen que sean documentos de fuera de Estados Unidos de Europa misma hay muchos historiadores europeos que cuentan cosas de la historia que la mayoría de la gente no conoce es triste es triste pero muchas veces la gente de fuera conoce más la historia de nuestro país que nosotros mismos como mexicanos ahora sí me retiro voy a pasar lista final voy a pasar lista final ahora sí pueden retirarse chicos buen fin de semana hasta luego maestro hasta luego chicos hasta luego